Desde el verano de 2014, hacia prácticamente cuatro años, tenemos a los títulos de Nagash ajustada a la serie de precios a todos los dividendos repartidos, desplegando un impecable movimiento lateral con soporte a la base del canal, la zona de los 20,25 y como resistencia los aproximadamente 25,50, 25,65 euros la parte alta de este. De manera que lo que tenemos delante no es más que un continuo movimiento desde la parte de abajo hacia la parte de arriba y así una y otra vez. Por lo que en teoría cabría apostar por una continuidad de las subidas hacia la zona de resistencia de los 25,50, 25,65 euros que son los máximos históricos que marcó en 2016. De lo que se puede deducir, que de ser capaz de cerrar por encima del lateral con holgura y en velas semanales, estaríamos ante una clara e importante señal de fortaleza en la cotizada. Y es que la experiencia nos dice que cuando un precio salta por encima tras un largo lateral, las implicaciones alcistas de medio plazo acostumbran a ser muy importantes. Gracias. 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 Gracias.